Compañeros en estudio, muy buenas tardes. Les cuento que este martes 19 de septiembre se estará realizando la ruta itinerante de esclarecimiento del Magdalena Medios. Por eso que me encuentro con la fiscal seccional de la región, la doctora Fabiola Wilches, quien nos va a hablar un poco acerca de qué se trata esta ruta itinerante. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, muchas gracias. Contarles a ustedes que esta es una estrategia del señor fiscal general de la Nación. Viene a Barranca Bermeja, al Magdalena Medios, al sur de Cesar, la ruta itinerante de la Fiscalía General de la Nación, para atender a todas las víctimas de violencia basada en género con enfoque diferencial, violencia intrafamiliar, violencia sexual, feminicidios y homicidios. Estaremos el día de mañana, 19 de septiembre, a partir de las 7 de la mañana, en el Parque Infantil de Barranca Bermeja, con nuestra sede itinerante, que es un bus que tiene una alta tecnología y capacidad para poder atender a todas las niñas, niñas, adolescentes, mujeres que se encuentren víctimas y que sean efectivamente un tema de orientación, asesoría. Ahí contaremos con la presencia de fiscales especializados en sistemática delictiva, de investigadores especializados, todo un equipo de trabajo, analistas además, quienes estarán allí para atender a nuestros estudiantes. Van a ver, tenemos el apoyo de la Secretaría de Educación, el apoyo de la Secretaría de la Mujer y la Familia, el apoyo de la Secretaría Cultural, de Salud, Recreación, INDERBA, Medicina Legal, Defensoría del Pueblo, Personería Municipal, Procuraduría, ICBF, Comisaría de Familia, Fuerzas Militares, el Ejército de la Policía Nacional, la Policía de Infancia nos va a acompañar para hacer esta feria de servicios para la promoción y atención de derechos a nuestras niñas, niñas, adolescentes de Barranca Bermeja, Santander. Bueno, tengo entendido también que en horas de la tarde se estará realizando como una capacitación. Hablemos un poco acerca de esto, en qué horarios y dónde se estará realizando. Sí, también muy importante es que vamos a hacer una capacitación, un taller, un conversatorio entre fiscales y policía judicial y las instituciones. Se va a realizar en el auditorio, segundo piso del Hotel HLG, en Barranca Bermeja, a partir de las 2 de la tarde. Allí contaremos con la participación de las instituciones que hacen parte de la ruta de atención, que atienden toda esta temática lectiva. Contaremos la presencia de los señores jueces de la parte de la rama judicial, fiscales. Estarán allí para atender todo el tema. Es eliminar las barreras del acceso a la justicia para las víctimas de violencia basada en género. Bueno, por último, fiscal, que este sea la oportunidad para hacerle la invitación a los barranqueños y a todos los de la región del Magdalena Medio para que asisten y aprovechen todos estos servicios. Quiero invitar especialmente a la comunidad de Barranca Bermeja Santander para que el día de mañana nos acompañe, disfrute y asista a esta gran feria de servicios como estrategia para Barranca Bermeja, la cual se llevará a cabo a partir de las 7 de la mañana en el Parque Infantil de Barranca Bermeja. Podrán allí contar con la presencia de todas esas instituciones durante toda la mañana. En horas de la tarde estaremos en el segundo piso del Hotel HLG en Barranca Bermeja en un taller conversatorio para lograr de esta manera articular y poder atender cuando se presenten esos casos de víctimas de nuestra sociedad, de nuestra comunidad, que lamentablemente a veces se ve afectada por estos agresores en todas las temáticas adictivas de violencia basada en género con enfoque diferencial. Muchas gracias fiscal por esta importante información. Ya saben, están todos invitados para que asistan a esta ruta itinerante de esclarecimiento del Magdalena Medio y el sur del Cesar. Esto es un informe de Milady Jiménez. Sigan ustedes en estudio con más información.